Hola amigos, ¿qué tal? Distintos países de América Latina como Ecuador y Chile ya llevan un proceso avanzado en la compra de sus vacunas contra el COVID-19. Vamos a conocer la situación del Perú en comparación con el resto de Latinoamérica aquí en mi canal Perú. Chile y Ecuador se adelantan y están autorizando la vacuna de Pfizer. En tanto, Argentina ha cerrado un acuerdo con un laboratorio para obtener las dosis de la vacuna contra el COVID-19. Ecuador cerró con tres empresas, Pfizer, AstraZeneca y Moderna. Además, se podría unir un laboratorio más de Estados Unidos. Ellos recibirán la vacuna a inicios de 2021. En tanto, en Chile, el proceso de inoculación podría empezar a ocurrir este 24 de diciembre y ya se habría cerrado el acuerdo con Pfizer. También se evalúa cerrar acuerdo con otro laboratorio. En Argentina, se ha cerrado acuerdo con la vacuna rusa el Sputnik V, que llegaría el 23 de diciembre próximo. Se podría vacunar a 600.000 personas al inicio. En Bolivia, aún no han llegado las vacunas y recién en dos semanas se podría conocer si hay acuerdo con algún laboratorio. Solo la podrían recibir 3 millones de personas. En Colombia, no hay nada oficial todavía. Según el periodista de RCN, Javier Patiño, se está avanzando mucho con Pfizer y AstraZeneca. Mientras países vecinos están avanzando ya en las negociaciones para obtener las vacunas, en el Perú aún no hay nada concreto. El panorama es incierto. ¿Qué te parece esta compleja situación? ¿Crees que aún estamos a tiempo de que Perú logre alianzas estratégicas efectivas en cuanto al COVID-19 y que, por tanto, las vacunas lleguen a tiempo para afrontar la intensa actualidad en la que vivimos en esta pandemia? Si te gustó este contenido, dale like y comenta. Estamos atentos a cada opinión. ¡Hasta la próxima! ¿Y tú qué opinas? ¿Cómo ves la situación del Perú en comparación con el resto de Latinoamérica? Déjame saber tu opinión en la cajita de comentarios. Muchas gracias por ver este video. Si te gustó, dale like y suscríbete al canal. Nos vemos en la próxima. ¡Chao, chao!